El Atlas de Guadalajara presentó hoy al estratega Guillermo Hoyos, el argentino comentó lo especial que será dirigir a un equipo que a pesar de llevar mucho tiempo sin salir campeón, mueve tanto sentimiento entre sus aficionados. Los rojinegros recibirán el domingo a los choros de Tijuana en el marco de la fecha 9 de la apertura 2018. Es obvio que esto es competitivo y hay que buscar. Uno siempre trata de ir caminando en el día a día para buscar cosas. Yo creo que si los objetivos que vos te planteás en la vida no son claros para vos, yo creo que te detienen en la vida. Los objetivos tienen que ser claros y la ilusión no se la quita nadie. Es decir, la posibilidad de esa ilusión no se quita nadie. Entonces, yo personalmente vivo con ilusión. Entonces, esos 67 años no son ningún peso. Los objetivos tienen que ser claros y la ilusión no se la quita nadie.